¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 La segunda base de los Yankees del New York está el encastro con esta utilería deportiva para la liga que usted representa y el nombre de la liga la scene se llama Nunu Rodríguez muy agradecido porque eso no se ve todo于 día y la liga de nosotros es gratuita todo cualquier regalo que venga bien aceptado está cuánto lido tiene usted aquí? bueno Son muchos Porque hay que ir pequeño Y hay más grandes ¿De qué edad hasta qué edad? Digo un número De 12, no, de 10 Y nosotros son 15, 16, 17 por ahí ¿Qué día practica la liga Nunu Rodríguez? Todos los sábados ¿En hora de la mañana? En hora de la mañana ¿En este play de la loja? ¿Un mensaje a Calen Castro? ¿A Calen Castro? Adiós, gracias por adelantado Muchísimas gracias Que eso no se ve todos los días